Para ser exactos, le estaban haciendo unas fotos, jefa, ya sabes, para la promoción de esta puesta en escena. Yo inmediatamente le pregunté, aunque me estaban aquí pellizcando que no preguntara acerca de la boda con Eugenio Derbez, yo le pregunté, pues, si va a ir, qué onda, qué va a pasar, si ya tiene listo el regalo, y si quiere ser la protagonista de la nueva telenovela Amor en Custodia. José Eduardo, que está contento, que a ver si lo invitan de pajecito, dijo, ¿no? No, bueno, lo tienen que invitar, yo me supongo, pues, este, lleva una buena relación con su papá. Y José Eduardo está contento, él se lleva bien con su padre, entonces, pues, feliz de la vida él. Me han, ahora sí que he dicho que te pregunte, que si vas a participar en esta telenovela de Amor en Custodia, que quiere, ahí como que, sí, que te quieren ver en esa... Pues mira, ya me han llegado por varios lados que, este, que quieren que haga esto. A mí no me han hablado directamente, no sé, no sé, a lo mejor más adelante, no sé. ¿El Alejandro no te habla? No, yo no he hablado con Nicandro. ¿Pero te dejarías que hacer eso? Ay, claro que me encantaría, ¿no? Además, trabajar con Nicandro sería la primera vez, pero, vamos, lo conozco desde con Valentín Pimsen, entonces, lo que es Nicandro, Carlos Moreno, Salvador Mejía, este, Angel, y todos ellos los conozco de la producción de Valentín, entonces sería formidable trabajar con él. ¿Sabe? No le corresponde mucho hablar de la boda a Victoria, y más por toda la polémica que siempre ha habido Mario alrededor de ellos. De acuerdo, ¿no? Y aparte las escenas, bueno, aparte, ahorita hablando de la telenovela de Amor en Custodia, que ahora también se refirió a que quiere hacerla, oye, las escenas de Margarita Grales son fuertísimas, como que no es la línea de Victoria como para que diga, quiero hacer esa telenovela. Pues a lo mejor ya es hora que veamos esa faceta de la Victoria. Ay, Dios mío, qué cosa. Y bueno, otro que habla de la boda, pero de Alessandra, que también fue su exnovia, es Ernesto D'Alessio. Sí, todo un caballero, fíjense que llegó acompañado de su esposa, Charito, ella se retiró un momento, ahí aprovechamos para hacer la pregunta y no faltarle al respeto a Charito, pero bueno, Ernesto está feliz porque por fin se le hizo a Alessandra, pues, vestirse de blanco ya próximamente. Ernesto D'Alessio no tiene más que buenos deseos.